Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos tanto la Fórmula 1 como el GP de Singapur firman un contrato a largo plazo y bueno, como sabemos la ciudad asiática, la ciudad estado asiática seguirá teniendo su propio gran premio a pesar de los dos recientes años y bueno, donde se canceló a causa del COVID-19 y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, ausente tanto en las recientes temporadas 2020 como 2021 el GP de Singapur regresa al calendario en esta temporada 2022 con un gran asterisco sobre él porque este característico GP disputado en el circuito urbano de Marina Bay, bañado únicamente con luz artificial había terminado su contrato con Liberty Media se daba por hecho el acuerdo entre el promotor del evento y la Fórmula 1 pero sin acordar de qué modo se iba a tratar el hecho de haber tenido que suspender la competencia en las dos recientes temporadas por motivo de la actual pandemia y que iba a acarrear con los gastos y compensaciones, todo quedaba en el aire finalmente y como era de esperar, se alcanzó un acuerdo que une a este evento a la Fórmula 1 hasta la temporada 2028 un contrato de 7 años de duración que excede precisamente en 2 los contratos de 5 temporadas que venía firmando con el organizador local pese a que el COVID parece tan lejos de desaparecer completamente el panorama internacional los gobiernos locales y afronta la pandemia de otro modo ofreciendo alternativas a cerrar y cancelar que fue la tónica en los tiempos recientes por lo que parece complicado que Marina Bay vuelva a suspenderse para esta temporada 2022 más teniendo en cuenta los duros preparativos que son necesarios para montar la infraestructura de un trazado bastante largo y una ciudad tan poblada como es esta bueno, esto fue lo que dijo el CEO de la categoría reina del automovilismo mundial o sea, el italiano Stefano Domenicali Domenicali al momento de firmar el contrato y estas son sus declaraciones estoy encantado de que la Fórmula 1 siga celebrándose en Singapur durante otros 7 años el circuito Marina Bay fue sede de la primera carrera nocturna en la historia de la Fórmula 1 ya en el año 1018, desde entonces ha seguido emocionando a la afición, los pilotos y equipos desde entonces Singapur ocupa un lugar especial en el calendario y esta extensión es parte de nuestro compromiso a largo plazo para seguir haciendo que el deporte crezca en Asia los planes actuales para disminuir la huella carbono en el evento son impresionantes y salían con nuestros planes de huella 0 para 2030 espero continuar nuestra exitosa relación con el GP Singapur y la Junta Turismo Singapur haciendo que la Fórmula 1 vuelva a esta increíble ciudad y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao